La fábrica de la tele cierra definitivamente su empresa, la sociedad se disuelve y ya no volverá a existir nunca jamás. Lidia Lozano se emociona en directo en su primer día de trabajo y recibe un mensaje del propio Jorge Javier. La gente recuerda crónicas marcianas, gracias a un especial que se ha emitido en Telecinco y le dan la espalda por completo y hacen un feo a Antonio David Flores. Alessandro Lecchio se despelota y se quita la camiseta en el programa Ana Rosa, demostrando que se encuentra todavía muy en forma. Jorge Javier volverá a presentar un programa en Telecinco. María Patiño responde a Paz Padilla y se burla de ella. Sofía Suez confiltra por error una fotografía íntima de su hermano Cristian. Sofía Cristo anuncia demanda para su hermano Ángel Cristo. Y Michu, la ex de José Fernando, afirma que se ha peleado con Gloria Camila. Todo esto y mucho más aquí en tu canal de salseo favorito. ¿Qué pasa mi señorería? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí un día más con ustedes. En esta ocasión os traigo un videíto lleno de noticias. Ya sabéis que este formato lo intento hacer todos los días. A la misma hora me tenéis aquí como un clavo para que estéis informados de todo. Aquí se habla de prensa del corazón, de crónica social y noticias de la tele. De la forma más entretenida, veraz y lo más rápido que puedo posible. Así que si quieres estar enterado de todo y que no te falte información cada día. Y quieres además que siga haciendo este programa todos los días también. Demuéstramelo dejándome un like, suscribiéndote al canal. Y dándome tu opinión sobre todos los temas que vamos a comentar en este vídeo en la caja de comentarios. No me enrollo mucho más que como habéis visto en el índice, el vídeo de hoy viene cargadito. Pero cargadito, bien cargadito. Así que simplemente poneros cómodos y vamos al lío. Se anuncia definitivamente el cierre de la empresa, la fábrica de la tele. Parece ser que la empresa se ha visto que está completamente ya acabada. Que ya su imagen no se puede dañar más entre la operación deluxe, las bajas audiencias, la que han liado con la rosillito. Y todo lo que le rodea, acompañado de los fracasos que han tenido después de intentar levantar cabeza. Pues no les queda otra que disolverse. Los programas que siguen en Telecinco y eran propiedad de las fábricas de la tele. Han pasado a manos de otras productoras. Como son Socialite, Todo es mentira, el programa de Risto Mejide y el Chester. Son programas que eran de las fábricas de la tele y ahora se ve que han llegado a algún tipo de acuerdo para que los programas no se quiten y se queden en Mediaset, pero bajo otra productora. Otras productoras. Una de ellas, de las que va a llevar uno de los programas, va a ser la productora de Christian Galvez. Parece ser que se ha confirmado que los dueños de la fábrica de la tele, Oscar Cornejo y Adrián Madrid, van a fundar otra productora. No entiendo para qué vas a formar otra productora si ya tienes una. Entiendo que es con intención de lavar la imagen, empezar de cero y evidentemente tener una productora que no esté imputada para, por ejemplo, poder trabajar sin ningún tipo de problema en Televisión Española, donde se está comprobando que tienen bastante enchufe y que no paran de meter allí a colaboradores de Sálvame y a gente afín a la fábrica de la tele. Durante los últimos casi cuatro años en los que han sufrido su bajón, mucha gente fuimos críticos con algunas cosas que estaban haciendo dentro de sus programas y lejos de aceptar la crítica, viniendo por parte de una productora que, sobre todo, y su principal fuente de ingresos era la crítica, pues sin nada de humildad y con toda la prepotencia del mundo, se ponían a insultarnos a los que estábamos en YouTube, diciendo que éramos eso, youtubers, que aceptábamos donaciones de la gente, que vivíamos de limosna, cuando ahora, por ejemplo, tienes a un Kiko Hernández pidiendo las mismas limosna. Altivez y prepotez. Mirabais a los que hablábamos o a los que criticábamos el formato por encima del hombro, ¿no? Nos dabais lecciones, nos mandabais mensajes, mamás o mes directa, indirecta, usando los intermediarios. ¿Qué momento, eh? ¿Qué momento tan bueno de audiencias vivisteis? Ese momento en el que no os importaba nada ni nadie porque estabais disfrutando las mieles de la audiencia de los primeros capítulos de Rocío Carrasco de la serie. Empezasteis a cambiar dinámicas en Sálvame, empezasteis a boicotear a vuestra propia audiencia, pero cuando nosotros alertábamos de todo lo que estaba sucediendo, la respuesta siempre era la misma. Este friki, ¿eh? Este friki que ahora va de youtuber. Claro, es que le han coltado. Te llamaban negacionista si no estabas de acuerdo con lo que ellos te querían meter en la cabeza y básicamente pues parece ser que ahora los que han acabado fatal han sido ellos. Que no es que hayan cerrado Sálvame, sino que es que ella directamente la productora. Y algunos como María Patiño o Jorge Javier Vázquez en aquel momento nos dedicaban tweets, otras como Rocío Carrasco nos hacían callar y todo, todo era, todo era fiesta, todo era, eh, trinkers por aquí, trinkers por allá, charcas por aquí, charcas por allá. Y vaya, vaya, no han pasado ni dos añitos. ¿Y cuál es el panorama actual? Todos de patitas a la calle. Y es que tampoco lo vamos a negar, la mayoría de ingresos de esta productora y el pilar con el que se mantenían era Sálvame. Ya no solamente Telecinco como tal, sino Sálvame, Sálvame en sí. Sí que es verdad que también han obtenido muchísimos ingresos con otros programas, pero a la vista está que se ha cancelado Sálvame y se han ido a pique. Adrián Madrid y Óscar Cornejo dicen, entre otras cosas, sobre Mediaset. Si no te quieren, lo mejor es largarse. Bueno, yo os recuerdo que no solo os largáis, sino que disolvéis la actividad de la productora. Ahora resulta que teníais con Mediaset una relación tóxica. Es lo más inteligente y fue una decisión nuestra. Dicen ellos que la decisión es suya, aunque la tomas porque otros te hacen sentir que no te quieren. Por segunda vez, me han echado, no me quieren y es una relación tóxica. No, lo que era tóxico era lo que hacíais en muchos programas de la fábrica de la tele, desde un punto de vista periodístico. Eso sí que era tóxico. Y de hecho es tan tóxico que sigue siendo investigado. Por ahora solo investigado ante la justicia bajo ese nombre de la Operación Luna, Operación Deluxe, con un presunto delito de revelación de secretos. Ha habido momentos muy desagradables y muy feos, pero forman parte del juego de la tele. Claro, supongo que se están refiriendo aquí con y para Mediaset, pero yo también puedo decir que ha habido momentos muy desagradables y muy feos en los productos que vosotros producís y de los que cero autocrit. El periodista Alberto Menem le recuerda, por ejemplo, el episodio con cuentos chinos. La poca humildad y la prepotencia con la que celebraban el estreno, que al final tan solo fue un programa que duró, no me acuerdo si cuatro o cinco días, o llegaron a seis o siete, algo así, ¿vale? Pero que estaban tan prepotentes que fueron capaces incluso de retar al hormiguero en la promo que hicieron. No solamente en la promo que hicieron, sino que también Jorge Javier en la carta pinchaba a Pablo Motto como si tuviese alguna posibilidad de competir con él. Más. En los últimos meses hemos sentido que cualquier producción que estuviera en nuestras manos corría peligro. Bueno, preguntaros también por qué será. Es decir, es que ¿por qué siempre el mismo victimismo? Y no os hacéis la puñetera pregunta de qué hemos podido hacer mal. ¿Por qué hemos generado rechazo? ¿Por qué los programas que producimos han generado este rechazo? ¿Por qué las personas y los profesionales a los que nos hemos abrazado, aquellos a los que les hemos dado instrucciones, han generado este rechazo y siguen generando a día de hoy un rechazo tal? Que entiendo yo que el grupo comunicativo no tiene otra solución que prescindir de ciertos profesionales si quieren levantar cabeza. Si estamos hablando, por ejemplo, de cuentos chinos que duró, no sé si diez programas, es que el programa era malo de cojones. Es decir, hagan ustedes también un poquito de autocrítica ahí, ¿no? Ese programa que iba a competir con las hormigas, a destronar a Pablo Motos, ¿no? Es que ustedes han sido de todo menos humildes en últimos años, ¿saben? Han sido de todos menos humildes. Y los periodistas que hemos querido saber información de primera mano, como se nos pide, ¿no? Contrastar las noticias, pues había periodistas de primera y periodistas de segunda. Según a quién apoyaban, ¿verdad? Y también una novedad, y es que resulta ser que todos los colaboradores de Sálvame, no solamente es que estén expulsados de sus programas, sino que además estarían directamente vetados de Mediaset. Los colaboradores de Sálvame no pueden ni entrar en el edificio de Fuencarral. Están absolutamente vetados. Yo los llamo vetados por no llamarlos personas non-gratas, porque si no te dejan entrar en la empresa, o sea, imagínate, Sálvame lo han cerrado. Pero ¿quién te quita que te llamen para colaborar y para dar tu opinión sobre un reality que hará que ha vuelto gran hermano, hará que vuelve superviviente, o cualquier otro programa del corazón, que todavía hay programas del corazón en Telecinco? Pues no. Colaboradores de Sálvame están vetados. Más. A los colaboradores de Sálvame se les ha vetado. Se les ha prohibido entrar en las instalaciones de Mediaset. Se ha prohibido que se les llame y que se hiciera nada con ello. También preguntaros, cuando hay vetos, es que antes hubieron otros vetos. Es que acuérdense de lo que hicieron ustedes en su programa. Acuérdense cómo echaron ustedes a determinado colaborador, el cuento que nos vendieron. Nos hemos dado ahora cuenta de que es un maltratador. Esto es un delito, por cierto, atribuirle un delito a otra persona. ¿Cómo que nos hemos dado cuenta ahora? Si ustedes llevaban ya tiempo grabando esta docuserie y sabían perfectamente a quién tenían en sus filas. Es que nos vendieron, nos vendisteis. Es un escándalo lo hicisteis. De verdad, es que algún día cobrará la dimensión real de todo lo que hicisteis. Y digo lo que hicisteis, porque esto es made in la fábrica de la tele. Entonces, claro, ¿aquí qué ha sucedido? Que como muchos eran mercenarios, cuando habéis perdido la guerra, todos los mercenarios se van al carajo, claro. Es lo que tiene... Algunos se han podido buscar la vida con otros perfiles, rollo Gema López. Otros, claro, como Rafa Mora, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Qué vas a hacer si son criaturas de laboratorio creadas con el objetivo ya de hacer con ellas lo que quisisteis? Evidentemente, como ya hemos hablado en otras ocasiones, muchos de los colaboradores que trabajaban en Sálvame son personajes que están muy marcados por ese programa. Personajes muy telecinqueros. Tenemos a Lidia Lozano, que sería para mí una colaboradora que está muy marcada por Sálvame. Ya la verdad es que sí. Pero hay gente con otros perfiles, como por ejemplo Gema López, que está trabajando ahora en Antena 3. Pero un Rafa Mora, un Miguel Frigenti, un Kiko Hernández, pues son perfiles, la verdad, y son colaboradores que ahora, pues, son muy complicados. Son muy difíciles que ahora cuajen o los vayan a llamar para otras cadenas. Un día te pisotean, te duele ese día, al siguiente se te pasa. Pero eso está ahí. Ellos no pueden borrar el pasado ni tampoco el presente. Y yo os pregunto, ¿sois conscientes de la gente a la que habéis pisoteado vosotros? ¿Sois conscientes? Por su parte, la fábrica de la tele, me imagino que a modo de despedida o algo así, les ha mandado una cesta de Navidad a toda la gente que trabaja o trabajaba en esta empresa. Por ejemplo, a Kiko Jiménez, con una carta en la que agradecen a todo el mundo que ha trabajado con ellos. Y Kiko Jiménez pone, el futuro todavía está por producir. A lo que entiendo que él tiene confianza a que todavía le va a salir curro. Como ya estuvimos anunciando hace unos cuantos de programa, Lidia Lozano era fichada en el programa Mañaneros de Jaime Cartizano. Y ya se ha estrenado y está trabajando con él, está colaborando casi todas las mañanas, hablando del corazón. La verdad es que Lidia Lozano, aunque ha estado muchísimos años en Sálvame, no sé si deciros que todos los que ha estado en Antena, pues ha sido una periodista que con sus más y sus menos pues ha dado mucha tele. Ha estado trabajando en los programas más míticos del corazón, no solamente en Sálvame. Estuvo en Tómbola, ha estado en La Noria, ha estado en Enemigos Íntimos, ha estado en todo. Le han dado una sorpresa por el día de su cumpleaños coincidiendo con uno de los primeros días de trabajo en Mañaneros en la que Jorge Javier Vázquez, el mismísimo Jorge Javier Vázquez, al que paraban en la presentación que tuvo el otro día con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le mandaba un cariñoso mensaje a Lidia Lozano valorando muchísimo su trabajo, diciendo que es una colaboradora y una periodista buenísima. Porque hay alguien que tiene un mensaje para ti. Escucha. No, qué miedo. Un saludo para tu compañera Lidia que ha empezado con nosotros. Hombre, pues que se quede muchísimo, si es que es buenísima. ¿Qué consejo le darías a Lidia? Pero qué consejo le voy a dar si ya es la televisión con patas. Además afirma y recuerda las palabras de un antiguo compañero que en paz descanse, el hermano de Belén Ro, que por lo visto era muy amigo de Lidia Lozano también y muy amigo de Jorge Javier y que afirmaba que Lidia Lozano en sí misma era un programa de televisión, que ella misma era tele. Mira, el hermano de Belén Rodríguez que se llamaba Pedro Rodríguez hace ya muchísimos años, pero muchísimos, ¿eh? Decía que Lidia Lozano era un formato de televisión en sí misma. Fíjate qué visión tuvo. Muchas gracias, Jorge. Lidia Lozano se ha emocionado muchísimo con estas palabras de su amigo Jorge, que le ha deseado que se quede muchísimo tiempo en este programa trabajando. Bueno, Lidia. Qué bonito. ¡Lidia, no! No puede llorar. Pedro falleció hace unos años y además falleció de muerte súbita. Lord, inmenso. Era una bellísima persona y te quería mucho, porque te quería muchísimo. Pero se murió joven, ¿no? Muy joven. Pedro, ¿y el mensaje qué? Tuvo razón. ¿Ah? Bueno, Pedro Rodríguez creo que era un mago de la televisión. Él fue el que me metió en todos los debates, me hablaba por pinganillo y hablaba tan rápido, era tan inteligente, tan inteligente. Era amoroso, es que era. Y yo aprendí mucho con Pedro Rodríguez. Y bueno, pues ya iremos comentando a ver cómo lo hace, pero la verdad que al final el cierre de Sálvame, por un lado, ha propiciado la caída. Bueno, a ver, no tan caída, pero un poco la caída de Telecinco y el auge de otras cadenas, porque la verdad es que ahora, por ejemplo, Antena 3, Televisión Española, algunos canales también de la Televisión Autonómica Catalana, están levantando la popularidad porque están teniendo muchos juegos. Y es que ahora, pues la cosa está como más repartida y antes lo tenía todo Sálvame. Y yo, gracias Jorge, que ha entrevistado al presidente como si estuviera en un De Luz. También estuvo comentando, respondiendo a la pregunta que le hace Jaime Cantizano y a la propuesta que le lanza también algunas personas, ¿no? Se lo han dicho muchísimas veces, de hecho, a lo largo de su carrera, sobre el tema de participar en un reality. Y Lidia dice una cosa que puede ser verdad, pero siempre no es así, que los realities son un destroza familias. Oye, ¿y lo de los reality no te lo planteas? Lo de reality no. Yo pienso que los realities es un destroza familias. Ajá. Sí. Un consejo que habría que tomar también un poco en cuenta, ¿no? Porque Lidia Lozano sabe mucho de televisión. Fíjate que habla del reality superviviente, que no es como un reality que tú digas, bueno, pues es un reality marronero, ¿no? Es un reality que te pueden sacar hasta las extrañas. El cantante Francisco en Superviviente que le pasó muchas facturas. Porque tú vas a un reality por muy bien que lo hagas, siempre hay cámaras fuera, siempre intentas sacar si debes dinero. ¿Pero tienes en mente algún nombre con una familia destrozada? Pues mira, yo creo que le afectó muchísimo a Francisco, el cantante. De Francisco se hablaron muchas cosas, lo pasó muy mal cuando él estuvo en Supervivientes. Claro, yo me estoy acordando ahora de personajes de las que se ha hablado, de cosas que, pues que si debía la comunidad y tal. Por lo tanto, en definitiva, que ella no participaría nunca en un reality y así lleva muchos años y no lo ha hecho y se la han ofrecido un montón de veces. En la noche del martes tuvo lugar por fin ese homenaje a Crónica Marciana que al final pues no ha sido más que un recopilatorio de algunos momentos divertidos, bueno, un recordatorio de cómo se hacía el programa, de los trabajadores, de los colaboradores. La verdad que para mi gusto ha estado flojete para lo que veníamos teniendo como expectativas, no sé si a ustedes ha pasado lo mismo, pero claro, es que Crónicas Marcianas no se puede volver a hacer. Yo recuerdo que los medios decían, vuelve Crónicas Marcianas, y era como, hostia, qué bien, qué maravilla, pero es que no se puede hacer. Sería un espectáculo para los que nos gusta el salseo, el chisme, la locura, el jaleo, pero es que no se puede hacer. O sea, igual, igual, igual que en aquel entonces no se puede hacer. Marciel, mi vida, no tapes el plano, por favor, gracias. Este es el cepillo de dientes de Marciel que trae suerte. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde están los calzoncillos de Boris? Aquí están, que también trae suerte para ti. Una bolita de Playboy Yo sí que le daría la oportunidad a un formato parecido, incluso si lo quieren llamar crónica y si lo quiere presentar Sardá, que lo presente, pero evidentemente limitándolo un poco a, bueno, limitándolo bastante, que no sea tan, 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 tan como en aquel momento, pero oye, que tenga su pizca ahí en la línea, que vaya jugando en la línea de la picardía y que vaya, y que tenga, joder, que tenga chicha, que haga lo mismo que hacía crónica, que te traiga famosos, entrevistas, salseo, mucho salseo, que cuando salga la gente de los reality te los entreviste, frikis, que traigan frikis también que entrevistar, siempre desde, desde la barrera, desde la barrera del respeto, que en alguna ocasión en crónicas con los frikis se pasaban. Ha sido la boca. Boris, gana la rosa. Y por cierto, una de las cosas más comentadas en esta recopilación, por lo menos en redes sociales, vale una de las cosas que más le ha llamado la atención a la gente y es que en todas las escenas en las que aparecía o se supone que aparecía Antonio David Flores lo han censurado. O sea, han pixelado a Antonio David negando su existencia y bueno, pues hay todo tipo de opiniones respecto a esto, respecto a este veto. Que al fin y al cabo el que de verdad ha estado cada noche pasando gripe, pasando resfría de todo, ha sido él. Y esa capacidad de controlar un plato ingobernable lo convierte en un periodista de raza. Pues bien, yo pienso que esto se debe porque es que si hubiera sido solamente a Antonio David y a Carlos el Yoya, pues ya te hubiera dicho yo que oye, a lo mejor están señalando o no. Pero es que resulta ser que he visto el recopilatorio, he visto el especial y es que censuran y pixelan a mucha gente, pixelan a la gente del público, pixelan a bailarines, pixelan a otros colaboradores que no tienen nada de malo y siguen trabajando en Telecinco. Entonces no entiendo si será algún tema con todas las movidas legales que han tenido para evitar demandas por derechos de imagen, pero la verdad es que no creo que sea en este caso por los vetos. De hecho, es que si hubiera sido por los vetos era más fácil y menos complicado, más rápido, no haber puesto y haber evitado escenas donde estuviera Antonio David Flor en pantalla. ¿Tendrá escena crónica marciana? Por cierto, el otro día en la promo que hicieron sobre el especial, estuvieron anunciando este especial en todos los programas que echaron durante el día, como por ejemplo en Tardear, en el programa Ana Rosa Quintana, al que visitó Alessandro Lecchio para promocionar y para hablar de este reencuentro. Alessandro Lecchio estuvo disfrutando muchísimos años de trabajar en crónicas marcianas y Ana Rosa Quintana que en aquel entonces por lo visto no lo podía ver, fíjate tú que ha terminado siendo parte de su familia, son compadres, Ana Rosa es la madrina de su niña. En un alarde de presumir de su físico, el conde Lecchio al que Ana Rosa le reconoce que sigue manteniéndose muy bien, que ya estaba bien en el pasado, pero que ahora se sigue manteniendo muy bien, Alessandro Lecchio se ha quitado la camiseta y nos ha enseñado sus pectorales y la verdad es que tengo que reconocer que el hombre se mantiene del carajo también, la verdad es que no lo aparentaba. Por cierto, una cosa, ayer por la noche se estrenó el programa de Paz Padilla también, un documental que ha hecho con su hija Ana Ferrer que estaré comentándolo en cuanto lo vea os daré mi opinión, pero por lo que estoy viendo en redes sociales que además Paz Padilla también estuvo en el especial de Crónicas Marcianas y ha estado también por varios programas de Telecinco promocionando este documental, la gente en redes sociales pues ha tenido muy buena acogida con Paz Padilla y parece que están encantados de verla de nuevo a menudo en televisión. Y por cierto, ahora que hablamos de Paz Padilla recordaréis el podcast del otro día que estuvimos comentando en el que Paz Padilla atizaba Sálvame sin piedad y estuvo contando algunas cosillas de la encerrona que le hicieron. Pues bien, María Patiño, la defensora número uno de Sálvame y de las fábricas de la tele, la trabajadora del año, ya sabéis, la que cambia de opinión si se lo piden y la que es capaz de calumniar o de inventarse delitos de otros cuando se lo piden, si se lo pide la fábrica de la tele, todo sea por el trabajo, no ha tardado en responder a Paz Padilla en estas historias que os leo a continuación. Amo mi profesión por encima de todo. He sido fiel y libre siempre. No tengo la necesidad de pedir perdón y menos de echar culpas a las productoras que me han contratado. Hablo cuando los tengo delante, jamás cuando desaparecen. Amo el periodismo, no reniego de la prensa, detecto la hipocresía y sobre todo la ausencia de generosidad de Paz Padilla que aún siendo solo compañera, cuando me pidió ayuda estuve. La gente en redes le ha recordado a María Patiño ese episodio que todavía está pendiente de juzgar en el que María Patiño mintió inventándose un juicio que no existía de Antonio David con los carteles de Málaga en la que creo que daba por condenado a Antonio David y a Rocío Flores por poner una denuncia falsa y María Patiño pues quedó completamente en evidencia porque por lo visto en su testifical reconoció frente a la jueza que emitió la pata. Vamos, básicamente reconoció que es una mentirosa y todavía tiene la cara dura de manifestarse en contra de otros compañeros que no están en la misma situación que ella. Telecinco ya anda anunciando y confirmando sus siguientes realities del año que viene. Comenzará el año con un gran hermano dúo que todavía estamos esperando el casting. La verdad es que me llama mucho la atención y tengo mucha curiosidad por saber quiénes van a ser los participantes en esta ocasión y parece ser que durante enero probablemente seguramente enero febrero pero bueno que se va a pisar con gran hermano van a estar emitiendo como casi todos los años últimamente la isla de las tentaciones que ya sabéis que es un reality que yo las primeras ediciones las he seguido mucho pero ya estas dos últimas la verdad es que no le eché mucha cuenta porque ya al final las cosas cansan ¿no? como que empiezan muy fuerte bueno la isla de las tentaciones yo me acuerdo la primera la primera edición sobre todo pero la segunda y la tercera también súper enganchados todo el mundo comentándolo y ahora estas dos últimas pues han estado más flojitas ya se ha estado comentando bueno sobre los concursantes que han sido ya anunciados en el twitter de Mediaset la gente está criticando algunas de las parejas y demás pero bueno parece ser que este reality se va a pisar a principio de año con gran hermano dúo yo no sé si en realidad comparten audiencia porque la verdad creo que son públicos diferentes y se habla de supervivientes para marzo-abril y además se confirma que Jorge bueno no se ha confirmado oficialmente pero se rumorea con bastante fuerza en algunos medios que son bastante fiables que Jorge Javier será el presentador bueno pues esta imagen os la voy a tener que poner un poco pixelada os voy a tener que pixelar lo más grande de la imagen vale bueno a verlo bueno a ver no sé cómo explicaros esto resulta ser que Sofía Suezkun el otro día publicó esta historia de Instagram en la que le pregunta a sus seguidores con cuánta frecuencia limpian el móvil de fotografías ¿no? algo que yo creo que es muy común en los que utilizamos el teléfono móvil sobre todo para trabajar yo tengo siempre el móvil lleno de capturas me voy por Twitter paseando y capturo un tweet para que no se me olvide fotos lo que sea ¿no? estoy hablando por WhatsApp una captura de esto se lo mando a otro mando una ubicación oye estoy aquí en la puerta yo que sé fotos todo el día y tienes que estar de vez en cuando pues haciendo limpieza porque lo tienes petado ¿qué es lo que pasa? que Sofía Suezkun ha filtrado en esta historia una foto del OnlyFan de su hermano Christian que ya sabéis que tiene OnlyFan bueno pues ha subido una fotografía que bueno pues podemos ver ahí no el pene de Christian pero si el pene del que está con él bueno a ver la verdad es que se ve un poquito el pene también por debajo de la marca de eliminar la foto pero hija Sofía un poquito de miramiento cuando vayas a publicar una captura que se te ha colado ahí dos nepes que se te ha colado ahí una lucha de espadas Sofía Cristo anuncia medidas legales contra su hermano yo pienso que todo esto es una pantomima creo que es una patraña y creo que es un paripé básicamente que se está montando la familia a la que a estas alturas ya les da igual como queden les da igual las historias que se estén sacando los unos a los otros porque bueno ya que se está sacando no si que es verdad que las acusaciones que está haciendo Angel Cristo contra su madre son bastante fuertes Sofía Cristo insiste en que va a convencer a su madre para que llegue hasta el final pero yo perdona que te diga lo pongo en cuarentena y no me lo creo no sé que pensáis ustedes sobre este tema así que me quedo todo lo que cuenta Angel Cristo lo que no me creo es que bueno lo que no me creo tampoco es que ponga la mano en el fuego lo sospecho voy a decir que lo sospecho yo pienso que todo está supervisado y bajo el permiso de los tres que están de acuerdo pero bueno me pongo no pongo la mano en el fuego me puedo equivocar decime ustedes qué pensáis bueno pues Michu la ex de José Fernando ha puesto la siguiente historia de Instagram completamente para llamar la atención ella pide a sus seguidores que le hagan una pregunta tú cuando estás respondiendo a las preguntas puedes elegir cuáles contestar y cuáles no evidentemente no es como que estés en un directo y me mandes un super chat y me pongas en el compromiso ¿no? sino que bueno tú puedes descartar la pregunta si no quieres ponerla en tu historia tiene relación con Gloria y ella responde hace unos días se enfadó conmigo y contacto cero o sea qué necesidad ¿por qué lo tienes que contar? si de repente estás mosqueado y a la semana te vuelves a reconciliar esto lo hace básicamente para que la llamen para que a ver si le sale una entrevistita o algo y bueno Gloria Camila en respuesta a esto pues ha publicado esta fotografía una bonita fotografía con su hermano pero nos tenemos que fijar y le vamos a hacer zoom al letrero elige tu camino aunque no guste a todos bueno yo pienso que esto es una fotografía muy bonita pero con pullita incluida ¿qué os parece a ustedes? y bueno familia por aquí vamos dejando el videito de hoy no sin antes compartiros este meme ¿sabéis esa? cuando tienes una relación de novio y la típica de cuelga tú no cuelga tú primero no cuelga tú no cuelga tú yo te quiero más cuélgame cuando tú cuelgues yo te cuelgo bueno pues algo parecido les ha pasado a estos dos grandes jefes de estado cada uno de su país cuando han brindado por la copa pero yo creo que en esta ocasión lo que estaba esperando uno es que bebiera el otro primero finalmente y ante la desconfianza guardamos el champán que está muy caro y bueno familia ahora sí que sí por aquí vamos dejando el videito de hoy espero que haya sido de vuestro agrado hacerme saber en la caja de comentarios qué pensáis sobre todos los temas si habéis llegado a esta parte del vídeo me imagino que os ha interesado el chisme un montón así que no os olvidéis por favor os lo pido que es completamente gratuito regalarme un like y suscribiros obligatorio que todo el que vea el vídeo se suscriba nos vemos en el siguiente vídeo mañana mismo a la misma hora de siempre chao chao chau 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 chau